Reinaldo, aclarando, aclarando, los de Reinaldo y Chavita, saludos a mis amigos, los rasos, un saludote de parte de los originales, esperamos que los hayan complacido y los vamos a complacer. Ya llegó aquí el de forma con el disco más nuevecito de los originales, el número 35, nuevecito, nuevecito, nos vamos con esto que se llama Party en Jalisco para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Ahí se lo enviamos con mucho cariño, nos vamos con el tema, su nuevo cariñito para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!